¡Ya estamos, cero! ¡Sabor! ¡Multe! ¿Dónde está más? ¡Ajá! ¡Corranas! ¡Señora Claudia! ¡Ya estamos, cero! ¡Por que parte de nuestro amor se te pierde! ¡El amor! ¡Todo lo que es posible que el hijo te pierde! ¡Se ve por ella! ¡Por que parte de nuestro amor se te pierde! ¡Ay! ¡No te guste, amigas! ¡No te guste, amigas! ¡No te guste, amigas! ¡No te guste, amigas! ¡Y la familia va a ser! ¡Multe! ¡No te guste, amigas! ¡No te guste, amigas! ¡El amor se te喜歡! ¡No te guste, amigas! ¡Una vuelvecita! ¡Otra vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡No te guste, amigas! ¡Ya lo sabía, ya lo sabía! ¡Jajá! Pa' no jose... Toma la estibulada... Et... Toma la cadena... Et... Toma la... Pa' no jose... Toma la jose... Leская la josega... Lea pobre y va a pasar... Las manos arriba, las manos arriba... Las manos arriba, las manos arriba... Las manos arriba... Las manos arriba... Suena por ti, compadre... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola familia , ¡Ajá, alad!!!! ¡Alí! ¡Ay! ¡Qué pensante! ¡Que se ve que miente su corazón! ¡Oye, Ebermodori! ¡Ebermodori! ¿Por qué estás llorando, hermanos? ¡Ya no sufres! ¡Acúdeme! ¡Buenas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Buenas arriba! ¡Oye, para los braceros! ¡Mugule, mugule! ¡Con los amigos de Sentimiento Musical! ¡Se labran de músicos, un día! ¡Salud! ¡Ahorita! ¡Con los amigos solteros! ¡Ya no sufres! ¡Yo no sufres! ¡Como sanverte! ¡Salud! ¡ były knownos por ser! ¡Mugule! ¡Nos欣ir, saludan! ¡Se labran de músicos, un día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!